Bienvenidos a un nuevo vídeo, creo que he esperado, la segunda parte del parto. Y bueno, pues nos hemos demorado un poco estos meses para sacar este vídeo, pero yo creo que es algo que teníamos que finalizar porque es muy importante. Prácticamente tenemos que tener un conocimiento muy claro y profundo de lo que está implicado en el parto si queremos disfrutar de esa experiencia lo más posible. Y como siempre me acompaña Susana, que es nuestra experta, y le vamos a dar la voz para que dirija todo este vídeo porque ella tiene ahí organizado todos los temas que vamos a tocar. ¿Qué tal estás, Susana? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues adelante, llévanos por este camino tan complicado algunas veces y que puede ser tan, tan maravilloso. Y tan importante, porque parece como si el parto no fuera algo importante y lo es, y muchísimo. Y cuanto más conoces sobre el tema, más te das cuenta de lo importante que es. Y cuanto más experimentas distintas situaciones y hablas con madres y tienes tus propios partos, más te das cuenta de lo importante que es. O sea, desde dentro es cuando realmente descubres todo lo que eso conlleva. O sea, es una barbaridad todo lo que conlleva un parto. Porque nos creemos que son unas horas y ya, y resulta que no. Que eso tiene consecuencias muy a largo plazo, y en ti y en el bebé. En fin, hemos tocado ya temas muy interesantes sobre el parto, sobre cómo es la preparación al parto. Hemos hablado mucho ya en otros vídeos del embarazo. Hemos hablado del principio del parto, las contracciones, la llegada al hospital. Y sobre todo hemos hablado también de la oxitocina. Ahora vamos a hablar de lo siguiente que nos espera cuando llegamos a un hospital. Ya hemos dicho que cuando tenemos contracciones, que sospechamos que son las contracciones verdaderas, estamos de parto, nos dirigimos al hospital. Las madres que han decidido parir al hospital. Estamos siempre viendo cómo son los protocolos hospitalarios para ponernos sobre ellos. Luego ya, si acaso, a lo mejor podemos hacer otro vídeo de parto en casa. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos podríamos encontrar si vamos a un hospital, de los que hay habitualmente. Entonces, ya hemos ingresado, ya nos han visto y estamos en la habitación. Probablemente nada más llegar, nos han visto el nivel de dilatación que tenemos, nos han monitorizado para comprobar el latido hospital y nos han puesto oxitocina. Todo esto sin preguntar. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, como ya hemos dicho en otros vídeos, pero es tan importante que hay que repetirlo, saber a priori cómo quiero que sea mi parto. Porque cuando yo llegue al hospital, tengo que saber cuáles son los protocolos que me voy a encontrar y si no los quiero, tengo que haberlo dicho previamente. Así que es muy importante saber qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo no quiero. Cuando yo llego a la habitación y me monitorizan y me ponen una vía, me están tratando como un paciente que van a operar de apendipitis, cuando no es así. Entonces, antes de que me ponga en la vía, a lo mejor yo he podido poner en mi plan de parto que yo no quiero que me administre una situación sintética, porque esa vía es para eso. Otra cosa que van a hacer nada más de bar es inmovilizarme. Me van a tumbar en una cama. Con probabilidad. Empieza a haber centros en los que permite cierta libertad de movimientos a la mujer embarazada. Normalmente, sobre todo en las clínicas privadas, se tumban en una cama, te monitorizan y te impiden que te muevas. ¿Por qué es tan importante moverse? Porque estamos en un proceso que ya hemos dicho mil veces que es un proceso natural y en un proceso natural tenemos que tener cierta libertad para obedecer a nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo y nosotros estemos en conexión y podamos movernos si lo necesitamos. Y en el parto lo vamos a necesitar, porque el bebé se está encajando. La fuerza de la gravedad ayuda. Estar de pie ayuda mucho más que estar tumbada para que el niño se encaje. Y por otro lado, los movimientos del útero nos van a ir indicando, nos van a ir guiando en las posturas que nosotros debemos adoptar. Es decir, si a mí el cuerpo me pide agacharme o ponerme hacia adelante, a lo mejor es porque el bebé, la cabeza se está encajando y le falta un pequeño empujoncito hacia un lado, hacia adelante, hacia atrás. Lo que me pide el cuerpo es muy importante que yo lo pueda ir siguiendo porque son movimientos que sirven para encajar al niño y que el trabajo de parto ya está comenzando, estamos dilatando. Y mientras yo dilato, el cuello del útero se va borrando y la cabeza del niño va bajando. Si quiero que baje por el canal adecuado, a lo mejor le ayudo si mi cuerpo se mueve en el sentido en el que el útero me lo está pidiendo. Es decir, es tan importante estar en contacto con mi propio cuerpo porque mi cuerpo me va a indicar qué es lo que yo tengo que hacer. Y los movimientos de la madre son muchas veces esenciales. Hay veces que te va a apetecer ponerte en cuclillas, otras veces que a lo mejor prefieres estar sentada, otras veces que tienes ganas de ir al baño y vas al baño. Es decir, tumbar a una mujer en la cama es lo menos práctico para que el parto se desarrolle con rapidez. Es el lentecerlo, hacerlo más lento. Por otro lado, si yo no estoy cómoda desde un punto de vista psicológico y emocional, si estoy asustada, eso también es perjudicial para el ritmo del parto. Eso ya lo hemos hablado también en otros vídeos. Es muy importante que la mujer se sienta cómoda, acompañada por alguien en quien confía y que se pueda sentir que está en su propio territorio. Si se siente que está en un lugar extraño donde no sabe lo que va a pasar y no hace más que entrar desconocidos por esa puerta, es muy posible que ella no esté de todo cómoda, lógicamente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando una persona, un mamífero, hembra, está pariendo y percibe que hay algún tipo de peligro o viene algún tipo de estrés, directamente el cuerpo se detiene. Igual que se detiene la digestión cuando nos dan un susto, se detiene el parto cuando estamos asustadas. Eso es algo que la naturaleza pone por delante porque protege la vida de la madre y de la cría. Entonces, claro, eso lo tenemos que adaptar a nuestra vida y a nuestra llegada al hospital. O sea, yo tengo que conseguir estar tan cómoda que no estoy asustada. Aquí entra lo que ya hemos hablado también otras veces, que es la labor de la pareja o del acompañante que viene con la mujer. Tiene que conseguir que haya un ambiente en el que la mujer esté cómoda y tranquila. Como son muchas horas de dilatación, o deberían ser muchas horas de dilatación, porque es lo natural. Es muy fácil, a lo mejor, si te dejan, hacerte con el sitio, acostumbrarte al sitio en el que estás, ponerte cómoda, traer tus cosas, ponerte incluso una música que te gusta, porque vas a estar ahí en muchas horas, la dilatación son muchas horas o deberían serlo. ¿Qué digo deberían serlo? Lo digo porque los protocolos de los hospitales intentan que los partos duren poco tiempo. Lo ideal para un hospital es que el parto sea algo rápido. Y lo ideal para la madre y para el niño es que el parto sea algo lento, porque es así como la naturaleza lo tiene diseñado. Es decir, ya lo hemos hablado otras veces, que el parto tiene su ritmo. Y cuando el hospital necesita que pasen como vacas al matadero las parturientas, que tengan el menos tiempo posible y se vayan, dejen libre la dilatación para que llegue una nueva, eso no es lo ideal para mí. Yo sé que es muy duro decir esto, pero tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la que el dinero prima y en los centros privados especialmente. Y esto lo tenemos que saber porque es así. No me lo estoy inventando. Susana, has comentado que tenemos que tener muy claro cuáles son los protocolos que queremos en nuestro parto. Tú consideras que es importante haberlo hablado con el ginecólogo, aunque luego, como hay tanta rotación en los hospitales, te puede tocar cualquiera. Y lo que tú has discutido con uno, luego puede desaparecer con el siguiente, ¿no? Pero es importante hablarlo antes porque esa sensación de el médico es el que sabe es muy fuerte. Entonces, decirle que realmente no quieres hacer caso a lo que él te diga, ¿cómo se vive? Pues sí, es muy interesante esa pregunta. Mira, normalmente lo que existe, que ya existe, son planes de parto. Entonces tú tienes un plan de parto, puedes pedir en el hospital que te den un plan de parto, que es como una especie de formulario en el cual tú pones lo que te interesa para el parto o puedes desarrollar tu propio plan de parto desde cero. En él vas a poner las cosas que tú sabes que tienen protocolos los hospitales, pero que con tu firma estás autorizando a que no te sean aplicadas. Por ejemplo, si tú tienes previsto que te pongan anestesia epidural, tú pones en tu plan de parto que quieres anestesia epidural. Con lo cual ya los médicos que te atienden, aunque no sean los mismos que te han visto durante el embarazo, saben cómo van a actuar en tu parto. El tema de la oxitocina, la libertad de movimientos y la monitorización, lo mismo y la episiotomía y piel con piel. Hay un montón de cosas que tú puedes decidir en tu plan de parto si las quieres o no. Normalmente puedes poner si quieres oxitocina sintética, si quieres que te monitoricen, quieres tener libertad de movimientos, si quieres o no quieres episiotomía, episiotomía, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo punto por punto. Pero tú entregas el plan de parto antes del parto. Es decir, semanas, meses antes del parto, tú vas a ese centro, te comunicas con la parte de materno y les explicas que quieres entregar un plan de parto. Eso se puede hacer. Entonces, independientemente de quién te haya atendido durante el embarazo, luego cuando llegue el momento del parto, ellos van a tener tu plan de parto. Es buena idea llevarte otro contigo por si acaso no lo tienen claro cuando llegues o no lo tienen localizado. Yo me llevaría uno por si acaso decir, entregué este plan de parto y aquí lo tengo, firmado por mí. Ese plan de parto te lo pueden enseñar en el hospital para demostrar que lo han recibido y tú guardar una copia. Entonces, eso es muy interesante porque tú ya has puesto por escrito lo que quieres y lo que no. Luego, en el momento del parto, cuando llega ese momento, en el hospital pueden surgir y por supuesto pueden surgir cosas que hagan que tú decidas cambiarlo o pueden aconsejarte una cosa u otra y eso normalmente ocurre. Por eso es tan importante tener claro qué es lo que yo quiero porque hay veces que los planes de parto se cumplen y otras veces que no tanto. ¿Vale? Entendemos. Entonces, ya hemos dicho lo de la monitorización que eso es que te ponen unos cables para detectar el latido del niño y ver cómo está eso. Eso está muy bien porque detectas cómo está el latido pero no es necesario estar toda la dilatación tumbada boca arriba con los cables en la tripa. Pueden engancharte los cables, comprobar que está todo bien, quitarte los cables para permitirte caminar, por ejemplo. Entonces, si dos horas más tarde quieren comprobar cómo están los latidos, te vuelves a monitorizar y te lo vuelven a mirar. No hace falta que estés todas las horas de la dilatación tumbada porque hay un monitor. Otra cosa es, pues a lo mejor embarazos y partos de alto riesgo que es necesario controlar los latidos del niño. Por supuesto, para eso está la tecnología y bienvenida sea. Lo que nosotros queremos evitar es demasiada tecnología que pueda entorpecer el parto cuando no es necesaria. A lo mejor una sobree observación no es necesaria, no es necesario estar observando los latidos en cada minuto de toda la dilatación. A lo largo de la historia millones de mujeres han parido sin monitorizarse y no ha pasado absolutamente nada. El corazón del niño se puede acelerar en un momento y luego volver a su ritmo normal y nadie se ha enterado. Ese es un punto que de nuevo hemos perdido que es el confiar en nuestro cuerpo y confiar en que el parto es un proceso natural de una mujer sana. Porque, ¿qué necesidad hay de monitorizar? ¿Qué necesidad hay de hacer tactos si todo va bien? De hecho, el cuerpo está preparado para sentir cuando las cosas no van bien y entonces tú comunicarlo. Creo que en este momento el parto se convierte pues en eso, en dar todo tu poder al personal sanitario que tienes delante y que incluso hasta es algo hipnótico, ¿no? Como que no confíes en ti, da igual lo que tú sientas, sigue el camino que te dicen y ya está. Cuando la naturaleza es clarísima, el parto es algo natural de mujeres sanas. Exacto. Eso se llama la medicalización del parto. Cuando te tratan como un paciente que está, como una paciente que está enferma o como una persona que necesita atención médica y realmente esto no es así. Está previsto para ir a los hospitales, pero bajo mi punto de vista tiene que ser por si acaso es necesario intervenir. Lo malo es que los hospitales intervienen antes de que sea necesario y eso muchas veces lo que provoca es que el parto se complique. Es al revés de lo que es esperable. Si tú dejas a una mujer para ir tranquila, el parto se va a desarrollar muchísimo más armoniosamente y naturalmente que si tú estás poniéndole a la mujer cables por todas partes, no la dejas que se mueva y la estás todo el rato agobiando. Esto es lo que ocurre en la realidad. Entonces vamos a intentar que los partos sean lo más respetados posible porque un parto respetado marca una enorme diferencia. Al final estamos hablando de respeto, no solamente de salud, que también, sino de respeto y el parto respetado es un parto más saludable. Eso está demostrado porque no es que estés respetando a la persona, que por supuesto hay que respetar a la persona, es que estás respetando el ritmo natural y estás respetando el cuerpo y estás respetando la salud de esa persona que ya lleva su propia dinámica, ya sabe lo que tiene que hacer. El cuerpo de la mujer sabe perfectamente cómo tiene que parir. Nadie nos explica cómo tenemos que respirar, respiramos normalmente, respiramos porque sí, el cuerpo sabe hacerlo, son funciones biológicas del cuerpo. Entonces, cuando le metemos demasiados protocolos, le estamos quitando naturalidad, le estamos quitando esa facilidad que tiene la naturaleza para hacer las cosas. Estamos entorpeciendo el proceso. ¿Esto qué hace? Todo esto hace que la mujer probablemente sienta más miedo y eso hace que todo vaya más despacio. Ahora es cuando vamos a los tiempos de la dilatación. Los tiempos de la dilatación son al principio muy lentos, es decir, normalmente cuando tú ya tienes contracciones muy seguidas y vas al hospital porque piensas que estás de parto y a lo mejor incluso has roto aguas, tú estás allí en el hospital, si has roto aguas probablemente te van a tumbar, lo cual significa que la cosa va a ir todavía más despacio. Aunque rompas aguas puedes estar de pie, no importa, está previsto, puedes seguir perdiendo líquido y estar de pie porque el romper aguas ayuda al nacimiento. Cuando la bolsa se rompe, todo se acelera porque un cuerpo con la bolsa rota no puede mantener a un niño, con lo cual si ya estabas de parto y encima se rompe la bolsa, eso es perfecto, es lo que tiene que ocurrir, que muchas veces los médicos tumban a la mujer porque se ha roto la bolsa y eso es lo que no hay que hacer, la mujer tiene que seguir caminando aunque tenga la bolsa rota, no tiene ninguna preocupación. Además, el cuerpo del niño va hacia abajo y a la propia cabeza del niño, si está bien encajada, va a hacer que el agua del líquido amniótico no salga tan rápido, va a salir muchísimo más despacio y el agua ayuda porque resbala, ayuda a que el niño baje, porque estamos haciendo que baje en cascada como en un tobogán que si lo llenas de agua resbala muchísimo más que si está en seco, eso es obvio. Bueno, pues esa bolsa de las aguas si se rompe antes no pasa nada y si todavía no se ha roto, la cabeza del niño al presionar sobre ella está haciendo como la bolsa hace como cojín, hace como más blandito el camino de la cabeza hacia abajo y el propio y la propia cabeza con la propia presión es posible que rompa la bolsa y la cabeza del niño ya está cada vez más encajado, con lo cual eso es perfecto, siempre que la madre esté de pie que es lo ideal porque de la fuerza de la gravedad ayuda y el niño se va a caer porque todavía tarda mucho en dilatarse suficientemente el cuello del útero así que no nos importa estar de pie. Entonces la dilatación va despacio, probablemente llegas de dos centímetros y hasta los cinco centímetros suele hacerse muy largo. ¿Qué pasa en los hospitales según la experiencia que yo he tenido y que han tenido muchas mujeres con las que yo he hablado? Pues que llevas a lo mejor tres horas en el hospital llegabas de dos centímetros y después de tres horas solo estás de tres centímetros y dices Dios mío en tres horas solo he avanzado un centímetro y ahora te empieza a entrar la angustia y dices Dios mío esto va a ser eterno porque hasta que yo llegue a diez centímetros si llevo tres horas solo he dilatado un centímetro es que voy a estar aquí muchísimo tiempo si encima te han puesto oxitocina sintética las contracciones van a ser más dolorosas que si no te la hubieran puesto con lo cual tú te imaginas que eso va a ser un tormento espantoso solo imaginarte que va a ser un tormento ya te hace sufrir entonces la fuerza que tiene nuestra imaginación es tan grande que si yo sufro en teoría estoy sufriendo en la práctica si yo sufro si yo tengo pensamientos que me hacen sufrir dentro de mis subconscientes como si estuviera ocurriendo de verdad entonces yo estoy sufriendo ¿qué pasa cuando la mujer sufre? nuevamente el pato se detiene entonces solamente decirle a la mujer que solo ha dilatado un centímetro en tres horas es una mala noticia y es una sensación para ella es un shock y entonces ella va a decir Dios mío solo desde ese momento es posible que el pato todavía dure más la dilatación entonces una cosa que yo detecté es alucinante en muchísimos partos los centímetros hasta que llegas a cinco se hacen eternos pero de repente de cinco a diez va volado ¿qué significa esto? pues que prácticamente nos tienen engañadas nos podrían decir no te preocupes que lo difícil son los primeros cinco centímetros luego de cinco a diez va súper rápido pero no nos lo dicen misterios de la vida no sé por qué no nos lo dicen yo se lo digo a todas no te preocupes que el ritmo de la dilatación no es igual todo el tiempo al principio va despacio pero luego coge carrerilla entonces tu objetivo no son los diez centímetros tu objetivo son los cinco centímetros entonces eso es muchísimo mejor porque cuando tú estás de dos y al cabo de tres horas estás de tres y dices ah solo tengo que llegar a cinco y una cosa que se me ocurre los primerizos bien siempre estamos con el tema de ay las contracciones salimos corriendo casi es mejor pasarte y llegar al hospital ya con una dilatación casi de cinco centímetros que no ir al hospital con la de dos sí porque si vas al hospital con uno te mandan a casa de vuelta entonces quédate en casa no pasa absolutamente nada aunque rompas aguas puedes tirarte dieciocho horas con las aguas rotas y no pasa absolutamente nada bien quédate en casa quédate a gusto podrás moverte podrás hacer todo lo que te dé la gana sin que aparezca alguien allí que aparentemente sabe más que tú de lo que está haciendo tu cuerpo y te diga qué es lo que tienes que hacer y entonces todo se pare quédate en casa ponte una película de amor de risa de lo que sea que te guste que sea agradable música un baño lo que sea hazlo en tu casa es mucho mejor salir corriendo porque se le está viendo el pelo que no ir con esos dos centímetros a tener veinte horas esperando a que nazca el niño porque no hace más que bloquearte en el proceso exacto y cuanto más tiempo estás en el hospital más tiempo les das para que te hagan cosas que no a lo mejor no son las ideales entonces es lo que es muy interesante lo que has dicho es ideal quedarse en casa al máximo tiempo claro los primerizos se asustan y dicen dios mío contracciones vámonos al hospital te creen que es que hay que irse corriendo y llegas al hospital y a lo mejor el niño nace al día siguiente pero da igual de hecho es lo ideal desde que empiezan las contracciones hasta que nace el niño tienen que pasar muchas horas vamos a pasarlas de la mejor manera posible sobre todo las del principio pues una vez que estamos de acuerdo que hay que llegar al hospital lo más tarde posible tenemos que centrarnos en eso de los centímetros entonces desde los 5 hasta los 10 ya la cosa si estamos tranquilas que es importante mantener la calma y tomarse el parto como algo bonito que la gente dice yo lo que más me miedo me da de tener hijos es lo del parto yo que pase lo más pronto posible a mí que me saquen al niño como sea y que ya olvidarme se danse cuenta que el parto es algo súper importante en la vida de la madre y del niño y algo realmente empoderador o sea algo que es como una prueba que te pone la vida y que tú tienes que superarla porque porque la vida está para experimentar no para esquivar las cosas que vienen y yo como mujer tengo que decir que para mí parir ha sido una de las cosas que más satisfactorias y que más orgullosa me han hecho sentir yo he traído al mundo a mi hija no me la han sacado con unas pinzas mientras yo estaba dormida es una faena cuando te hacen eso lo ideal es parirla tú en fin un trabajo en equipo pues justo esto que has comentado me recuerda a que en muchas culturas hay un paso a la vida adulta hacen un ritual de paso a la vida adulta pero lo hacen fundamentalmente con los hombres a los hombres es a los que hay que generarle esa vivencia en la que ellos sienten que son capaces de hacer las mujeres tienen su propio rito de iniciación que es el parto es ese rito en el que te sientes mujer en el que te sientes poderosa en el que sientes que has dado vida y la has traído al mundo tú y ese poder es tuyo más quisiéramos los hombres de tener un rito iniciático así porque entras en la vida adulta una vez has conseguido hacer eso de esa manera sintiéndote así de poderosa o sea que sí que es algo muy importante tener en cuenta eso el cómo vivo esa experiencia porque si la guardo de una manera sagrada como si fuese lo más importante en la vida para mí eso me va a servir después para poder recuperar esa sensación en cualquier otro momento y seguir adelante porque sé que yo puedo efectivamente es que es una sensación de estar tocada por la divinidad y que el mundo confía en ti y que la vida cuenta contigo para perpetuarse y eso es eres un eslabón en la vida eres una eres una un medio de transporte de una persona desde la otra dimensión a esta eso es sagrado y sentirse sagrada es algo más cercano a la realidad de lo que nos pensamos deberíamos sentirnos sagrados todos esto que suena un poco esotérico lo pienso de verdad porque traer una vida a este mundo tiene un significado muy profundo y así nos tenemos que sentir y yo creo que no es inocente que en este sistema extraño en el que nos tenemos que adaptar a una civilización nos hayan quitado eso creo que no es inocente creo que todo lo que el sistema poderoso y económico puede hacer para quitarnos confianza en nosotros mismos creo que lo va a hacer y esta es una parte muy importante yo creo de esa de esa dinámica de esa manera de hacer las cosas y todo lo que esté en nuestra mano para primero ser conscientes de que eso ocurra y segundo querer hacer las cosas a nuestra forma de nuestra manera eso es muy es muy básico eso es algo que deberíamos hablar desde que somos pequeñitos desde que somos muy pequeños pero parece ser que han conseguido quitar el parto de las conversaciones de las familias se habla poquísimo en mi familia se habla mucho porque es un tema que a mí me gusta y me interesa y trabajo en esto y yo a mis hijas desde que eran muy pequeñitas les he contado cómo se tienen los niños pero no es habitual y creo que es interesante recuperar eso para que el parto deje de ser algo extraño lejano que hay que pasar por él casi como el que tiene que pasar por la muerte o sea es una cosa es casi un tabú y si las mujeres supieran que es lo más bonito que te puede pasar en toda tu vida realmente se separarían a pensárselo dos veces antes de llegar al parto a cero a cero conciencia es muy es muy elemental es muy elemental es que debería ser lo primero que aprenden los niños cómo se viene este mundo porque además una llegada una bienvenida dulce y amorosa no tiene nada que ver con una llegada y una bienvenida violenta y con miedo porque recordemos que el niño está absorbiendo las emociones de la madre durante el embarazo y durante el parto y mucho tiempo después durante toda la crianza primera la primera infancia los niños están observando y recibiendo la energía y las emociones de su madre de su padre también pero sobre todo de su madre entonces eso hay que pensarlo hay que pensarlo cómo quiero yo darle la bienvenida a mi hijo si me voy a ir a un hospital que no me lo estropeen ¿vale? entonces estábamos por la por la dilatación es un momento súper importante la dilatación para hacer ejercicios de meditación ¿por qué digo esto? porque yo los hice y de verdad que fue fue un momento muy especial si ya haces meditación habitualmente vas a notar que durante la dilatación las meditaciones son muchísimo mejores porque estás metida como en una cápsula o deberías estar metida como en una cápsula íntima contigo y con tu propio cuerpo y con tu hijo te estás comunicando con tu cuerpo y te estás comunicando con tu hijo cuando te comunicas con tu cuerpo estás más en conexión con tu con tu yo esencial con tu yo superior y con tu subconsciente que cuando no eres más consciente y esas meditaciones son muy ¿cómo diría yo? son muy son muy buenas para el trabajo de parto porque todos sabemos que tenemos un gran poder en nuestra imaginación y en nuestra mente es decir cuando yo me pongo a pensar todas las cosas horribles que podrían pasarme es muy posible que se acelere mi corazón yo me ponga pálida se ponga los pelos de punta y me den ganas de llorar porque podrían pasar muchas cosas horribles pero cuando me pongo a pensar en el mejor momento de mi vida por ejemplo yo automáticamente me voy a poner de mejor humor voy a estar más tranquila porque nuestra imaginación y nuestra mente tienen muchísimo poder pero si en ese momento hacemos una meditación que está dirigida al parto estamos trabajando sobre el cuerpo para que esa psicomagia se produzca yo me imaginaba que era una leona que estaba en una en una madriguera en un sitio muy agradable y que estaba respirando nadie me molestaba tenía naturaleza a mi alrededor me imaginaba que era una leona con los ojos cerrados y me me identificaba totalmente con un animal eso me ayudaba a sustraerme de que estaba en un hospital y estaba con los ojos cerrados respirando visualizando una leona y también visualizando todo lo de naturaleza que se me pudiera ocurrir una cascada una puesta de sol unas aves volando unos peces nadando si además tienen que ver con el agua muchísimo mejor porque el parto es agua entonces yo me imaginaba delfines saltando todo tipo de todo tipo de escenas acuáticas y en la naturaleza eso te transporta un poco y es es una es una maravilla porque en la dilatación te da tiempo a hacer eso si te respetan que te pongan una luz suave a lo mejor una música o sin música y te respetan un rato de silencio tú puedes hacer un montón de meditaciones súper interesantes y sin darte cuenta ya has dilatado aparte la respiración cuando hacemos meditación hacemos respiración consciente en todos los cursos de preparación al parto te enseñan a respirar la respiración correcta en el parto como en cualquier momento de la vida es la respiración consciente normalmente nosotros respiramos porque sí nuestro cuerpo nos hace respirar para sobrevivir pero la respiración consciente no la ponemos en práctica a no ser que nos pongamos a ello tenemos que hacerlo voluntariamente así que todo trabajo de respiración consciente es bienvenido y en el parto más le estamos dando oxígeno en mayor proporción a nuestra sangre y eso va directamente al niño el niño va a estar más oxigenado si yo respiro de manera consciente estoy más en contacto con mi cuerpo si yo respiro de manera consciente y no estoy pendiente del miedo que me da lo que me estén diciendo dilatar parir o el dolor estoy en otra cosa me tengo que poner en el lado del parto bueno en el lado del parto bueno que ese parto bueno lo estoy haciendo yo lo estoy haciendo yo con mi relajación con mi respiración con mis pensamientos con mis meditaciones con la preparación que ya he tenido estoy tranquila porque he entregado mi plan de parto sé lo que quiero y sé lo que no quiero tengo al lado a mi pareja que va a defender mis intereses si algo se pone mal entonces todo eso va a ayudarme a que la dilatación sea un momento más agradable que desagradable más agradable que desagradable después las contracciones vienen y se van es como una montaña entonces tú la ves venir se intensifica y cuando está arriba directamente empieza a bajar eso es un consuelo porque aunque sean fuertes no son constantes y entonces entre contracción y contracción cuando estamos en el valle estamos llenas de endorfinas que nuestro cuerpo ha ido generando endorfinas conforme han ido siendo más fuertes las contracciones y yo estoy perfectamente pero perfectamente normal no siento ningún tipo de dolor ni de nada estoy anormal hasta la siguiente contracción estoy normal puedo aprovechar para respirar para hacer estas meditaciones luego en el momento de la contracción hay diferentes maneras de llevarlo hay quien desconecta voluntariamente su parte del útero de la cabeza entonces tú te imaginas que las neuronas del dolor no pueden pasar solamente pueden pasar las neuronas del amor entonces tú le transmites neuronas de amor a tu bebé pero impides voluntariamente le das esa orden a tu cuerpo impides que las neuronas del dolor suban hasta tu cerebro entonces es como que lo desactivas esa carretera esa carretera solamente es de amor y esa es otro es otra de las cosas que podemos ir pensando durante la dilatación hay personas que también les facilita mucho soportar las contracciones cuando se estiran entonces te puedes colgar del cuello de tu pareja y dejarte caer el cuerpo para que se estire o puedes ponerte en la cama y que una persona te tire de los brazos y otra de los pies esto que es como una tortura de la edad media es algo que a mí me lo recomendaron yo lo puse en práctica en mi parto y la verdad es que es interesante cómo ese estiramiento hace que sean más llevaderas las contracciones cada uno tiene sus trucos hay muchas horas para practicar hasta que encuentres la manera en que a ti te sirve pero yo recomiendo esas dos porque a mí muy funcionan hay otras personas que se ponen en una pelota de gimnasia sentadas porque el mantener el equilibrio hace como que el cuerpo esté entretenido y moviéndose suavemente y eso hace que las contracciones también sean más llevaderas otras personas se dan un baño de agua caliente yo me di un baño pero yo prefería estar fuera del agua porque en la bañera no me podía mover no podía mover mucho tiene que estar semitumbada entonces estuve un rato en el agua pero a mí no me sirvió de mucho otras mujeres directamente tienen el parto en el agua y hay hospitales que tienen bañeras preparadas para eso y hablan de maravillas yo en mi caso no fue así no preferí parir sin estar en el agua pero con eso me refiero que hay muchas maneras ¿vale? entonces desde que yo conseguí mis 5 centímetros hasta que estoy de 10 centímetros y ya con 10 centímetros se puede producir la expulsión durante todo ese tiempo he tenido unas dilataciones más lentas que además eran menos dolorosas y luego unas dilataciones y luego unas contracciones más rápidas pero en menos tiempo porque ya estoy llegando a los 10 centímetros y además ya como se está llegando se está acercando el momento de la llegada del bebé de su nacimiento ya tienes otra ya tienes otra alegría en el cuerpo estás pendiente de algo estás esperando a que nazca tu hijo no estás ahí esperando en autobús estás esperando algo muy importante entonces eso también es una es una gran alegría es un subidón emocional el saber que ya falta menos ¿vale? entonces cuando ya estás de 10 centímetros y va a proceder ya el cuerpo a expulsar al niño es muy posible que los médicos de aquellas mujeres que no están bien informadas que no han tenido plan de parto es muy posible que le hagan una episiotomía una episiotomía es un corte para agrandar el canal del parto y que el niño nazca con más comodidad yo estoy en contra completamente de esa práctica porque estás rajando un tejido y luego se hay que coserlo los médicos te van a decir que la episiotomía se hace para evitar un desgarro esa es la teoría la realidad es que en caso necesario es mejor un desgarro que una episiotomía ¿por qué? porque el tejido que está alrededor el que se está dilatando es un tejido elástico que si se desgarra tiene la estructura suficiente para volverse a sanar y a colocar como estaba es como una especie de tejido en forma de red mientras que si te cortan en medio y ese hay que coserlo y ya no se va a quedar nunca sanado eso va a ser una cicatriz de por vida que la vas a notar siempre y que no es necesaria es una raja que te hacen que no es necesaria y a efectos de la salud es preferible desgarrarse a que te hagan una episiotomía así que mi consejo es episiotomía en absoluto no para nada además si yo no tengo puesta de epidural que para mí es lo ideal yo voy a estar controlando mi cuerpo yo voy a saber empujar normalmente la episiotomía se realiza en mujeres que llevan puesta de epidural que no saben qué hacer con su cuerpo porque no tienen en absoluto control no sienten absolutamente nada y no saben empujar claro ese niño hay que sacarlo pues muchos médicos tienen que tirar de medicalización para sacar al niño y entre eso está la episiotomía y están los cortes que eso tampoco vamos a hablar justo todo esto que estás comentando es lo más importante es darnos cuenta que el término parto natural utilizado por los médicos es engañoso parto natural no significa parto vaginal parto natural significa que ese proceso que has descrito también de olas de montañas que suben y bajan que tú lo vives en tu cuerpo que luego llega la endorfina que te relajas eso va ayudando a que el cuerpo termine su proceso de dilatación de la manera que debe ser cuando se interviene se pone oxitocina entonces esos picos ya no bajan de la misma manera se pueden encadenar y entonces te quedas como en una meseta de tensión en tu cuerpo y por tanto no llega a ese punto de descanso la madre va a acabar muy fatigada si se produce eso porque no tienes el momento de bajón para recuperar cuando llegas fatigada entonces ¿cómo vas a empujar? no tienes fuerza y entonces llegan momentos en que la madre puede llegar a sentir que ya no tiene fuerzas para tener a su hijo y se abandona porque llega a una frustración total o una impotencia ¿qué impacto emocional tiene eso? el sentir que estás abandonando a tu hijo en mitad del parto porque además no estás sintiendo nada solo sientes tu cansancio no sabes cómo van las cosas eso si no te han hecho alguna maniobra de estas de empujar al bebé y entonces todo eso encadenado lo que va produciendo es estrés fetal ¿qué ocurre? cuando se llega a un nivel de estrés fetal muy alto entonces está la justificación maravillosa de la pisiotomía es que el niño está naciendo ya con un color o tiene un estrés que hay que sacarlo lo más rápido posible y ahí ya ¡pum! cortan sin preguntar ni nada pero es que para llegar a ese punto la has liado con todo lo demás antes has metido una oxitocina que no se necesitaba si hubieses respetado los tiempos has provocado una salida de la manera más forzada posible generando ese estrés y entonces llegas a ese punto en el que pues bueno es que la salida es esta porque si no el bebé no puede respirar vamos a ver es que si evaluamos todo eso directamente debería ser denunciable por los resultados que están obteniendo porque encima una pisiotomía no es solo una cicatriz es una cicatriz en la zona vaginal y creo yo que esa es una de las zonas más importantes que tiene la mujer su vida sexual como queda sus siguientes hijos como quedan ¿qué preocupación va a tener ella en el siguiente parto? o sea eso no tiene importancia ninguna unas consecuencias que pueden durar años años y toda la vida porque la episiotomía te la hacen sin preguntar eso para mí fue una no sé una falta de de profesionalidad por parte del médico ¿cómo que una episiotomía sin preguntar? o sea una cosa es que yo me esté muriendo y me tengas que abrir y operar a corazón abierto porque me estoy muriendo entonces obviamente no me puedes preguntar porque yo me estoy muriendo pero cuando yo estoy pariendo perfectamente sana ¿por qué me tienes que cortar a mí en mi cuerpo? es que no no hay justificación no hay justificación no la hay entonces hemos hablado de la muy muy decorrido de la anestesia epidural creo que deberíamos de tenernos un momento en ella porque las mujeres tienen tanto miedo al dolor que lo primero que me preguntan muchas veces cuando están embarazadas es ¿con quién tengo que hablar para que me pongan la anestesia epidural? entonces eso nos indica lo alejadas que estamos de nuestro parto lo alejadas que estamos de nuestro parto cuando nada más pensar en el parto nada más saber que estoy embarazada lo primero que quiero saber es si me van a poner la anestesia epidural es porque para mí el parto es igual a dolor eso nos lo han inculcado nos lo han inculcado desde siempre y eso es algo que nosotros deberíamos ya por fin destronar o sea vamos a quitar del trono el dolor y vamos a poner en el trono a la diosa que está pariendo por favor o sea vamos a quitar la importancia y a darle importancia a las cosas que la tienen el dolor ¿por qué nos da tanto miedo? encima fíjate el engaño que tengas tú que preguntar a quién le tengo que pedir que me ponga la epidural cuando eso es un negociazo para ellos es no, no en cuanto la pidas te la van a poner de cómo te han engañado haciéndote creer que te van a dejar sufrir si para ellos eso es negocio el tema es claro si tú antes has tenido la oxitocina sintética pues entonces vas a pedir la epidural vamos a gritos y vas a cambiar todas las ideas que tenías tú del parto natural y todo ese tipo de cosas como entra la oxitocina en juego vamos para mí está clarísimo que la llegada a la epidural es casi automática claro entonces como todo el sistema está preparado para que se cumplan todos los protocolos y nada más llegarte con la oxitocina sin preguntarte dan por hecho que luego te van a poner la epidural por eso es tan importante el plan de parto es que ni quiero oxitocina ni quiero epidural por lo menos vamos a dejar la epidural en duda no vamos a irnos directamente a por ella porque esto es tan básico porque la epidural yo al principio cuando no conocía nada de esto yo decía porque voy a sufrir sin necesidad igual que voy al dentista y no les dejo que me saquen una muela con dolor pues lo mismo yo voy a tener a mi hijo y no voy a dejar que me lo saquen con dolor es lo mismo yo identificaba eso yo decía para qué voy a sufrir yo sin necesidad pero es que no tiene nada que ver quitarse una muela enferma que parir a un hijo o sea yo ya para mí tenía toda la lógica pero es que ahora después de de todo este despertar en el punto de los partos me doy cuenta de que primero no se trata de sufrir inútilmente es que ni es sufrir ni es inútilmente vamos a hablar las cosas por su nombre hay sufrimiento cuando yo incorporo una parte mental dentro del del concepto del dolor pero si no no hay sufrimiento hay sufrimiento como aquel que dice si yo lo permito si yo abro al sufrimiento todas las posibilidades pero es que yo he vivido un parto sin epidural y sí por supuesto hay dolor más dolor cuanto más nerviosa estás más dolor cuanto más miedo tienes por supuesto pero y si cambiamos la palabra y si decimos intensidad en vez de dolor y si cambiamos y empezamos a hablar con palabras un poco más amables porque esa intensidad eso que estás notando son movimientos del útero que están ayudando a tu hijo a nacer entonces nos lo podríamos tomar de otra manera podemos respirar movernos ayudar en equipo a que mi hijo nazca o le puedo abandonar a mí que me pongan una inyección que yo no me enteré de nada y que el niño entonces sí que empiece a sufrir porque ha sido abandonado primero por su madre antes de haberle visto la cara ya ha sido abandonado por su madre porque tiene que salir de ahí él solo nadie le va a ayudar si acaso un médico metiendo unas pinzas para sacarlo por la cabeza yo con esto no quiero asustar a nadie no se trata de asustar se trata de saber las cosas porque luego ocurre y dices pues que el parto no ha sido como yo me lo esperaba con la anestesia epidural lo que estamos haciendo es separarnos del proceso y es muy interesante y muy bonito para ir al niño con tus fuerzas con tu cuerpo porque lo vas a sentir todo y va a ser tremendamente agradable mágico y poderoso o sea es que es una película completamente diferente es parir o que te lo saquen no hay término medio entonces si estás con la epidural puesta desgraciadamente no te vas a enterar de nada y es una pena perderse algo tan mágico como es el nacimiento del hijo una vez que hemos conseguido evitar la episiotomía y evitar la epidural va todo de corrido o sea el niño va a venir a este mundo perfectamente que te vas a cansar sí por supuesto que te vas a cansar que puede que sea un poco difícil sí que sea largo sí todo eso es cierto no vamos a engañar a nadie pero qué bien poderlo hacer qué bien estar diseñadas para soportar eso qué bien ser capaces de hacerlo y demostrárselo y traer a tu hijo y ser responsable que al final ser consciente y ser responsable está súper unido porque al final el que no es consciente deja la responsabilidad en otros pero el que es consciente asume la responsabilidad y qué responsabilidad es más importante que la responsabilidad de una madre yo creo que es que es básica entonces vamos a tomarnos el parto en serio y vamos a darnos cuenta de que es una cosa muy íntima muy personal muy profunda propia y muy sagrada y que nos lo tienen que respetar porque es nuestro es de las madres tenemos que reivindicarlo una cosa a tener en cuenta con el tema del cansancio un parto lo asemejan a una maratón en lo que significa ejercicio físico por lo tanto si queremos disfrutar lo más posible de un parto antes hay que hacer una preparación física como si realmente te estuvieses preparando para una carrera de fondo no una maratón pero si tu cuerpo está fuerte lo notas tonificado vas a sentirte mucho más segura cuando empiecen todo ese proceso y tú notes que no te cansas que estás ya preparada para hacer esto entonces si logras tener el proceso sin dudas sobre tu resistencia física eso es otro miedo que quitas de en medio y otra posibilidad más para disfrutar de lo que estás viviendo que es lo mejor que puede ocurrir y además nosotros podemos administrar nuestra energía de una manera muchísimo más inteligente si nos damos cuenta de dónde estamos poniendo nuestra energía es decir si yo le pongo toda mi energía al miedo que tengo me estoy quedando sin fuerzas directamente si yo le pongo toda mi energía a lo que está pasando a mis imaginaciones a mis miedos y a mis terrores yo estoy perdiendo energía por ahí pero si yo soy consciente yo me he preparado psicológicamente y emocionalmente y yo sé dónde estoy yo tengo toda mi energía a mi disposición y puedo con ello y puedo con muchísimas horas porque estoy diseñada para eso o sea a mí ahora mismo me pones a cargar un maratón y al segundo kilómetro yo ya estoy tirada en el suelo pero sin embargo he parido después de nueve meses de embarazo que no estás precisamente haciendo footing estás moviéndote todo lo que tu barriga te permite y si te cuidas está muy bien pero yo estoy preparada para esa prueba física estoy perfectamente preparada mientras no me quiten la energía ni yo la entregue a quien no se la merece tengo que tener mi energía para mí y para mi hijo y si yo la sé administrar y me la sé guardar para mí y estoy segura de mí misma yo tengo una energía que puedo iluminar el planeta entero con la energía que yo tengo porque es muchísima una mujer pariendo es muy fuerte muchísimo es muy fuerte y eso no nos lo sabemos creer porque no estamos acostumbradas a confiar en nosotras mismas ni a confiar en nuestro cuerpo llevamos toda la vida poniendo nuestro cuerpo en manos de los médicos que ellos sabrán y no confiando en nuestra fuerza interior porque desde pequeñitos nos están diciendo que necesito todo a mi alrededor que yo sola no soy nada claro llego al parto y sigo sin ser nada no me voy a convertir en superwoman de repente por el hecho de estar pariendo soy superwoman pero lo tengo que saber de antes porque soy superwoman pero lo tengo que saber de antes tengo que saber que lo soy porque una superwoman que no lo sabe se comporta como si no lo fuera y esa es la pena pasamos a la expulsión ya directamente pues la expulsión es lo más es lo más bonito y lo más fácil yo recomiendo a las madres que se incorporen y saquen ellas mismas a su hijo porque eso es una experiencia realmente maravillosa eso es lo que recomiendo que se ponga de acuerdo con la persona que le está asistiendo y le diga yo voy a sacar a mi hijo o sea avísame que yo lo voy a sacar y lo puedes sacar tú lo sacas eso es un instante maravilloso que sientes si tienes la suerte de sentir tu cuerpo sientes como sale y eso es una sensación absolutamente especial y maravillosa te pones a tu niño encima y que no te lo quiten simplemente eso es lo más importante te pones a tu niño encima y que no te lo quiten que se quede contigo después tienes que expulsar la placenta que es el alumbramiento y eso tiene también su momento tienes que empujar también empuja sale la placenta y hay que esperar a que el latido del cordón se detenga antes de cortarlo porque sigue llegando sangre con células madre al niño desde la placenta una vez que ha nacido el cordón umbilical solamente se corta cuando ha dejado de latir hay que esperar un poquito cuando deja de latir se corta y ya está muy bien Susana pues ya hemos acabado con todo este proceso de parto ya tenemos a ese bebé en nuestros brazos y nos queda otra aventura que es la lactancia todo el periodo de puerperio y hay bastante información también que transmitir así que pues nada podemos emplazar a nuestros amigos para el siguiente vídeo y este ya lo cerramos si quieres decir algo más nada que no tengamos miedo que que somos somos muy muy perfectamente capaces y que vayamos conociendo nuestro cuerpo lo primero lo antes posible desde ya conociendo nuestro cuerpo y reconciliándonos con él conciliarse con el cuerpo es súper importante tenemos que ser un equipo perfecto pues si tenéis cualquier tipo de dudas dejádnosla en la caja de comentarios abajo del vídeo y os esperamos en el próximo vídeo un gran abrazo chao hasta luego